Del Guayquerí de Jarena viene con objetivo de tratar de aprovechar todos los espacios para sacar el máximo provecho. El máximo provecho en beneficio de las actividades económicas que puedan trascender en esencial a lo que es el municipio de Orizmende y por qué no nos aparta. A todas aquellas personas que vinieron a esta rueda de prensa, agradecer a la anterior junta, como bien lo dijo el compañero Anthony, por todo el esfuerzo que tuvo para sacar o mantener a Guayquerí allí en la contienda, batallando durante todos estos últimos años y agradecer también a estos que hoy este Guayquerí de Jarena sirva para toda esta clase, de tanto no solamente el baloncesto, sino todo este tipo de actividades que vayan en pro y en beneficio de la cultura, del deporte. Como SPV, Superliga Profesional de Baloncesto, aplaudo este acuerdo al que llegó hoy Carlos Leiró y su familia, con la familia Bello, junto con la familia Tobar, ya que fueron muchos años para llegar a donde hoy estamos. Uno de los actos que quería realizar la SPV o uno de los cierres era este, que Guayquerí es dejar el problema atrás y siguiera adelante de manera positiva, como lo está haciendo ahora Carlos como un emprendedor venezolano joven que confía en el deporte y que construye nuestro país porque confía en el país, confía en gente buena con la que puede trabajar y sacar el deporte adelante. Aquí lo vemos, un gimnasio que se ha ido recuperando, de nada que envidiarle a gimnasios de otros países y de ligas de primera calidad, como puede ser la española, la brasilera, la argentina, incluso algunos gimnasios de Estados Unidos. Porque es lo que queremos, hacer las cosas bien, fomentar el deporte, que los jóvenes se distraigan, que las familias puedan disfrutar de un evento deportivo, un fin de semana, con entradas asequibles, con un buen show y sobre todo con muy buen baloncesto, que es lo que desde la SPV estamos incentivando.